Te quise a tiempo, te quise tarde, te quise dentro de lo que cabe, con toda la fuerza del que sabe y hacer un cuento con la realidad de la única pasión de mi carne, a mí hasta la incredulidad te di la puerta, te di la llave, te di todas las ganas de amar ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Sentir alivio, perder el miedo, beber de un sorbo los manantiales bajar la calle de los deseos, pisar el freno nunca me gustó subir hasta tu boca y dejar que se funda el beso y la intención como se funda en amor y amante, castigo y pena, verdad y razón ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe? No te equivoques, que yo no soy la roca, domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño, se clavan en el arma como si fueran clavos ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe?